Ya no quiero estar, ya no quiero nada, a mi alrededor solo veo espadas. Fue el arco de esa puerta abierta, cruzó la ciudad que está despierta, por las calles hasta el mar. Y aquí dejo en la arena, mi cruda realidad, aquí junto a la hoguera, entre piedras y humedad. Que calienta los poemas, con ansias de libertad, que amascara historias ajenas para fundir su realidad. Y aquí dejo en la hoguera, mi mal trecho corazón, con los monstruos a mi lado, desgarrándome la voz. Y se marchan cuando arranco de mi pecho esta canción, y corremos por la orilla con las olas acariciándonos. Acariciándonos Nunca quise dar la vida entera Y aquí me tenéis mostrando mi esquela Nunca he sido de cumplir las reglas No me tiembla el pulso si hay que romperlas Siempre en busca de mi libertad Aquí dejo en la arena, mi cruda realidad Aquí junto a la hoguera, entre piedras y humedad Que calienta los poemas, con ansias de libertad Que máscara historias ajenas para fundir su realidad Y aquí dejo en la hoguera mi maltrecho corazón Con los monstruos a mi lado, desgarrándome la voz Que se marchan cuando arranco de mi pecho esta canción Y llega la última nota y todo vuelve y me envenena Y ya no puedo respirar Ya no quiero estar, ya no quiero nada A mi alrededor solo veo espadas